Yo quiero mujer que mure, hasta que me chile la gane Yo quiero mujer que mure, hasta que me le regaño No me la siente el monjeño Cuando hay que ir con empeño, si ya tienes otro amante Si me ya tienes otro amante, que yo ni por un instante No quiero prenda con dueños, que yo ni por un instante No quiero prenda con dueños, cuando crees con empeño Cuando hay que ir con empeño, si ya tienes otro amante Si ya tienes otro amante, que yo ni por un instante No quiero prenda con dueños, que yo ni por un instante No quiero prenda con dueños, cuando crees con empeño Buenas noches Buenas noches